Ok, quiero presentar a mi hermano de Guatemala, Giovanni Ortega Alábale con los címbalos, alábale con la danza Alábale con el shofar, a él tus manos alza Alaba con panderos, alaba con el arpa Alábale con tambores y flautos, alaba con tu alma Aleluya, ven y alaba a Dios Alaben en los cielos, alaben sol y luna Aláben por su gloria y poder, gloria en las alturas Alábenle en las pruebas, en medio del ciclo Alábale con cada victoria, con esta canción Aleluya, 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 Ven y alaba a Dios Aleluya, 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 Ven y alaba a Dios Todo lo que tiene aliento, alabe al Señor Con címbalos Alábale con la danza, alábale con el shofar A Él tus manos alza Alábale con banderos Alábale con el arpa Alábale con tambores y flautas Alaba con tu alma Aleluya, 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 Aleluya ¡Ven y alaba a Dios! ¡Ven, ¿no?